¡Qué bueno que nos acompaña un día más en El Mundo en Breve! Soy Gerardo Magallón, quien los saluda desde la Ciudad de México. Hoy, 9 de enero de 2014, estos son los titulares. La Guardian del Reino Unido publica un amplio reportaje sobre el grupo de países emergentes conocidos como el MINTS, México, Indonesia, Nigeria y Turquía, países cuya ubicación geográfica, población económicamente activa y crecimiento ininterrumpido se convertirán en motores de desarrollo en sus respectivas regiones. O Globo de Brasil da cuenta de la reaparición pública del expresidente cubano Fidel Castro. Después de nueve meses sin ser visto, el comandante estuvo presente durante la inauguración de una galería de arte en La Habana. Excelsior de México informa que el presidente de esta nación, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma financiera. El sistema financiero hará del crédito un motor de crecimiento más sólido y robusto, aseguró el mandatario. Esta reforma es una de las muchas que el jefe del Ejecutivo ha logrado impulsar. Grecia asumió la presidencia rotatoria de la Unión Europea en presencia de varios dirigentes de esta zona económica. Este hecho es de suma relevancia, ya que fue en este país donde se desatara una de las crisis económicas más crudas. De hecho, Grecia estuvo a un paso de salir de la eurozona, pero sus agresivos planes de austeridad han dado resultados en términos macroeconómicos, aunque no así para la población en general. Grecia asumió formalmente la presidencia rotativa de la Unión Europea para el primer semestre de 2014, el miércoles con una ceremonia de inauguración organizada en Atenas a la que asistieron varios dignatarios europeos. El evento principal tuvo lugar en el Concert Hall de Atenas, donde los dignatarios compartieron el optimismo del gobierno griego por un resultado exitoso en los esfuerzos conjuntos para superar la crisis económica y forjar un mejor futuro para la Unión. En su discurso, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, señaló que Grecia asume la presidencia del Consejo en un momento particularmente difícil para el país y el pueblo griego, así como para toda la Unión. Recalcó que Grecia está cambiando su situación económica y que saldrá de la rescisión este año. Se espera que alcance un superávit presupuestario y una reducción del déficit por cuenta corriente. El funcionario declaró que, aunque están en el camino correcto, aún falta mucho por hacer para obtener un crecimiento sostenible y justo, que es el objetivo. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Germán van Rompuy, señaló que ningún país puede hacer frente a este tipo de crisis por sí solo y reconoció que Grecia llevó a cabo las reformas y la Unión Europea mostró solidaridad. El primer ministro griego, Antoni Samaras, parece aseguro de que a finales de su turno al frente de la presidencia de la Unión Europea, Grecia será visto como un símbolo de la capacidad de Europa para superar los momentos difíciles. El mandatario declaró que la crisis ha sido un calvario para Grecia y el país ha pagado un alto precio por sus propias fallas, pero Grecia demostró que puede lograrlo. Europa ha demostrado que puede lograrlo. Agregó que ahora es el momento de superar la recesión y el desempleo, de encontrar un equilibrio entre el crecimiento y la estabilidad, de desarrollar políticas marítimas y de profundizar la unión bancaria, en referencia a las principales prioridades de la presidencia griega. Corresponsales de Xinhua, reportantes de Atenas, Grecia. Pasamos al mundo en breves. El exsecretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jack Strauss, dijo ante Irán que la presencia de Irán en la Conferencia de Paz sobre Siria ayudará a solucionar la crisis en esa nación árabe. La crisis en Siria será resuelta con la ayuda de Irán, dijo Strauss, quien agregó que Irán debe ser invitado a la Conferencia Ginebra II sobre Siria sin ninguna condición. El gobierno británico apoya una solución política al problema sirio y ha indicado esto a sus socios occidentales. El gobierno de Chile decretó la alerta sanitaria en cuatro regiones del país, incluida la región metropolitana de Santiago, debido a la situación generada por los incendios forestales cuyas cortinas de humo cubrieron la capital chilena. El anuncio lo realizó esta tarde el presidente Sebastián Piñera, quien adoptó la decisión después de reunirse con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo. Los refugiados palestinos en el campamento Yarmouk en la ciudad de Damasco sufren el empeoramiento de la situación en Siria y un total de 30 de ellos han muerto en los últimos tres meses como resultado de inanición y de enfermedades, señaló Khaled Abdul Mahid del Frente de Lucha Popular Palestina en Damasco. El campamento Yarmouk es un amplio distrito en el sur de Damasco que alberga alrededor de un millón de personas, de los cuales 170.000 son palestinos. Un nuevo caso humano de gripe aviar, H7N9, se registró en la provincia oriental de Sejiang el jueves, informó la Comisión de Salud y Planificación Familiar Provincial en un comunicado. La paciente es una mujer de 51 años de edad, de apellido Shen, quien es de la ciudad de Tongxiang. Otros casos humanos de H7N9 se han reportado en las provincias de Sejiang, Jiangsu y Guangdong. Antes de irnos, nuestra postal del día. China también se congela. Yantin, en la provincia de Shandong, amaneció a 5 grados Celsius bajo cero. Las autoridades advirtieron que estas temperaturas durarán al menos una semana más. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que esta información, reportajes, entrevistas, mucho más, lo encuentran en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.